Vamos a ver ahí, entrada, el living, el dormitorio, el goperito, ahí se ve el jardín, acá tiene unas ventanitas. ¿Cuánto mide? Como mucho, así con furia, 57, sin abrir la puerta. ¿Está abierto acá? ¿Y tu heladera? No, la heladera es mucho más grande. Y acá tiene un patiecito, pileta, tiene hasta los ganchos para colgar una red de ahí, ¿ves? Esta es la ventana del dormitorio, quedaría ahí, patiecito. ¿Está bien?